Yo sé que ustedes, miren, hace que uno termina de ejercicio, de dejarse los moños, de que ya uno no puede más, mentira, yo sé que ustedes quieren que yo les muestre mi proceso, mi resultado, digo, yo no puedo mostrar mi resultado si yo no estoy donde quiero llegar, pero ya yo sé que son notables los cambios, miren, se me están bajando los buches. Una cosa que yo dije que no creía que se me fueran, porque a mí me gustan mis buches, no se me han ido por completo, pero... Todavía estamos en el proceso, no se fijen en el reguero, pero miren, miren cómo vamos, todavía falta mambo, la tormenta Isaías entró hoy aquí en Nueva York, miren cómo está eso, no se ve el tremendo aguacero que está cayendo, pero sí. Todavía no he empezado así de que bien, 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 pero está yo viendo mucho. Y la brisa, miren cómo está, en el árbol. Esta es la vista de la cocina, miren ahí. Se ve empañado. Mami está haciendo cocha. Mami también está bajando de peso, señores. Ya lo saben. Después van a ver mis resultados, ahí se los voy a mostrar más adelante. Exacto. Lo estamos haciendo juntas. Ahora estoy yo preparándome para hacer un bizcocho de maíz. Nosotros no es que nos convivimos con las meriendas, ¿sí, Emma? Como el último que comemos en el día. Lo que sí que tratamos de hacerlo sano. Y no es que es que no comemos mucho, ni nos corremos comiendo tampoco. Ajá, le vamos a enseñar cuando vayamos a merendar el pedazo que hay que comer, el slice. El slice que tenemos que comer, ¿no? Un poquito con café. Pero hay muchos tipos de meriendas también, ¿no? Hay que hacer que todo el mundo, que no le guste el café, que bébate. Que beba leche. Y otra cosa que iba a enseñar era esta máquina que compramos, que haciendo el bizcocho de maíz por primera vez, se nos dañó la otra. Entonces, compramos una de verdad, una buena de verdad. La vamos a probar ahora. No sabemos si es buena. No sabemos si es buena. Pero es que la otra era como algo, un palo largo así, ¿no? Era de que algo así, tan profesional. Entonces, esta tiene que ser más fuerte. Espera. Era demasiado peso, como para un solo cosa. Porque solo tenía una cosita de esta. Aquí yo puse ya dos tazas de harina todo uso. Ahora voy a poner una de harina de maíz. La harina de maíz. Canela. Una cucharadita de polvo de orina. Yo me estoy guiando de un, ¿cómo se llama? Un tutorial ahí de YouTube Ya yo la había hecho antes, pero no me acordaba de la receta Si la quieren hacer, se los voy a dejar En la cajita de descripción El link Yo estoy mezclando todos los ingredientes Todos los ingredientes secos primero Esto huele riquísimo Con la canela que yo le eché De sal, vamos a poner un cuarto de cucharadita Un cuarto de cucharadita de sal Voy a engrasar el molde El tutorial tipo que lo vaya engrasando Y que ponga el horno, van a prender El fuego más agitado Con una servilleta Le voy a poner mantequilla Al rededor Y por qué lo necesite Ah, venga Yo tengo un spray De No lo voy a poner mucho Porque nosotros tenemos spray De para que no se pegue la grasa Y estamos ofrando grasa Ustedes saben Necesitamos tanta grasa en este cuerpo En este cuerpo tropical Aunque digan que la grasa Se han hecho estudios Pero vendilo Pero ven acá Ese eres tú No linda, vendilo ahí Ponte allá Que el micrófono está allá No me enseñan Que yo estoy de peinada Pero tú no estás saliendo Tú te ve ahí Dicen los expertos Que la grasa No es Tanto lo dañina Sino el azúcar El azúcar es más dañina Que la misma grasa Porque Si no fíjense En esta persona Que hacen la dieta keto Que bajan de peso fácilmente Comiendo grasa Porque eso lo que yo como es grasa La mayoría de las cosas Esa dieta sí que a mí no me gusta La keto Demasiada grasa Pero en verdad Lo que hace daño es El azúcar Hace más daño Que la misma grasa Porque Cuando el azúcar Que se combina con la Insulina Que es la glucosa La azúcar y la glucosa Se combina con la insulina Ahí es que Lo duro Entonces Eso lo dañé Ok Gracias por la información De lo que no da diabetes Y todo eso Todos los problemas Todos los problemas Bueno Este es el momento En el que vamos a empezar a batir Si ustedes quieren La receta Yo les voy a dejar el link Porque esto es como Demasiado trote Estar grabando Y haciendo el proceso Entonces ¡Uh! A mí chale más Porque como Que se secó Por lo que yo Mira ahí está Ahora sí está ready para el horno Vamos a comer con ensalada Vamos a comer con ensalada Sí El colchón de la cuarentena Así lo bautizamos Porque ahí es que nos acotamos Y bueno Yo Me voy a bañar Me voy a lavar la cabeza Esto es un día muy Raro Una tormenta Entró directamente aquí En Nueva York Ay Ay no te ve Diana Ay Ay Señor Ahora sí que los vientos Tan Oigan Tan fuerte 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 Miren los árboles Cómo se mueven Dijeron que iban a estar A 79 millas por hora O 75 por ahí Los vientos Ay Ay Uno allá afuera Le da durísimo La brisa En la cara Y la lluvia Miren cómo quedó El becocho de maíz Ahorita Cuando vayamos a merendar Se lo muestro otra vez Para que lo vean Por los lados Todavía Está caliente Y no lo voy a desmoldar así Voy a esperar Que se enfríe Y eso huele Señores Miren Riquísimo Lo que sí Que esto no es un becocho de dieta Si tú quieres bajar de peso Pero nosotros nos lo comemos En la merienda Y es un poquito Con el café Un pedazo No muy grande Porque nosotros nos volvemos a comer Después de las 4 de la tarde Ya yo les dije a ustedes Porque estamos haciendo el ayuno Intermitente Así está Y además que duramos el día entero También comiendo Bien Saludable Esto es lo que voy a comer Ensalada Arroz Aguacate Y Pusho Bueno Ahora voy a partir El bizcocho Vamos a ver Miren eso Miren que belleza Miren eso Miren 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 eso Ahora Yo lo voy a partir Ahora yo lo voy a partir Porque esto tiene que durar varios días Ay Dios Miren 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 Cómo se siente eso Es Crujiente Miren 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 Los pedazos no pueden ser muy grandes Algo así Con algo así Miren 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 Y eso es Suficiente Miren Ahí está Miren Yo lo partí En muchos pedacitos Eso tiene que durar Durarnos Mucho Eso está como que muy grande Así queda Miren Miren Gracias por ver el video.